No se pierda este FRAM 1500 2019. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Entrada sin llave. Asiento de pasajero eléctrico. Control de tracción. Control de estabilidad. Controles de audio en volante dirección. Sistema antibloqueo de frenos. Gancho de remolque. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth, dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Tracción en las cuatro ruedas. Tapetes de piso. Control de velocidad de crucero. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!